La Ruta de la Muerte Esta es la historia real de La Ruta de la Muerte Contada en primera persona Esta historia ocurrió en el verano de 1996 Cuando, recién egresados de la policía Participábamos del Operativo Sol En la esquina de Croto Y patrullábamos, a veces Quedándonos escondidos con las luces apagadas Adentro del patrullero La Ruta 63 Nos quedábamos escondidos adentro del auto A 5 o 6 metros de la ruta En plena vegetación Nos habían contado Muchas historias Pero no creíamos ninguna La Ruta 63 Siempre fue llamada La Ruta de la Muerte Y varios Nos habían relatado historias de apariciones Y fantasmas Yo no creía en nada Hasta la noche en que me ocurrió esto Que les voy a contar Era lunes por la noche Había llegado al puesto temprano Me preparé y me dispuse a recibir el turno Y la orden del día Eran vacaciones de verano Había mucho caudal vehicular Pero poco Durante la madrugada En la Ruta 63 Mi turno comprendía Desde las 9 de la noche Hasta las 7 de la mañana A todos se nos asignaba un vehículo O una moto Según la zona que había que cubrir Así que anoté la identificación Del patrullero Y en la orden Nos habían asignado a dos Dos personas Que nos tocaba cubrir habitualmente Un trayecto de la Ruta 63 Puntualmente en el kilómetro 7 Mi compañero Arias Y yo Abordamos el patrullero Manejamos hasta el kilómetro 7 Y ahí nos metimos Al costado de la ruta Entre los árboles Con las luces apagadas Arias Mi compañero Revisaba una vez más El orden del día Y los procedimientos Él siempre fue un policía ejemplar Y muy celoso de su deber La noche parecía tranquila Pero sería de madrugada Cuando sentí mucho cansancio Durante el día No había dormido lo suficiente Mi cuerpo estaba tenso Y el sueño me estaba invadiendo En esas condiciones Era imprudente continuar Así que le pedí a Arias Que estacionáramos Para poder descansar un poco Y que él se ocupara de la radio Y de los casos apremiantes Donde se requiriera nuestra presencia Yo antes lo había hecho por él Muchas veces Apenas acomodé la cabeza Mi mente comenzó a divagar En tanto me agarraba sueño Eran las 2.43 AM En el lugar donde habíamos estacionado Meses atrás Habíamos atendido el reporte De varios compañeros En el kilómetro 7 De la ruta 63 Había ocurrido un horrible accidente En donde un auto fantasma Había arrollado a una anciana Haciéndola pedazos Arrastrando su cara Por el pavimento Yo lo vi Parecía carne picada Y sangre Así había quedado su cabeza Después con el tiempo Comenzó a circular un rumor Acerca de los fantasmas Que traían ese hecho Algunos patrulleros afirmaban Haber visto a la anciana Del accidente Deambular por el kilómetro 7 De vestimenta vaporosa Y de cabellos canosos Se les aparecía por las inmediaciones Causando asombro Y cuando la querían seguir Se desvanecía ante sus ojos Pensaba en eso Cuando el sueño me venció Y dormité Un espasmo Y un sentimiento de sofocación Me despertó Y me vi adentro del patrullero Arias No estaba en su asiento Y al ver el reloj Eran las 2.53 AM Yo sentía que había dormido Mucho tiempo Sin embargo Seguía cansado Bajé de la unidad Y un golpe de frío Me invadió Extraño Era pleno verano Tanto que me puse la campera Para poder soportarlo Al iluminar con los faros Y mi lámpara de mano Para buscar a mi compañero No lo vi por ningún lado Extrañamente El patrullero estaba muy metido En el medio del bosque Mucho más lejos Que el lugar donde creía Haberlo dejado De hecho no veía la ruta Más allá de la luz de los faros Todo era oscuridad Decidí entonces Marcarle a su celular Y entraba directamente el buzón Me puse tenso Y acaricié mi pistola Volví a marcar Y a lo lejos Escuché el tono de su celular Que sonaba Rompiendo el silencio Sepulcral del lugar Sentía alivio Cuando escuché que estaba cerca Pero algo andaba mal Porque no lo atendía En esa zona Había mucho malandraje Y temía Porque hubiera aparecido algo Y él hubiera sido emboscado Sin mi apoyo Apenas iba a marcar de nuevo Mucho más encargarse Incluso había que tener el auto En marcha Para que se cargara más rápido Al alzar la mirada Pude ver que a lo lejos Una luz Mostraba movimientos Noté que por un lado Pude en hacerle luces Pero mi curiosidad ganó Y lo hice Un golpe de luces altas La mujer de pronto Estaba a unos centímetros Del parabrisas Sentí un escalofrío Cuando la vi Comencé a sudar frío Y me habló Se acercó por mi ventanilla Con una voz muy clara Su aspecto pálido Denotaba que a pesar De la edad Y el cabello canoso Parecía joven Y con unos ojos grises Inquietantes Llevame Me dijo Por supuesto que no podíamos Hacer eso Y antes de que pudiera Responderle Se sonrió Y caminó Hacia atrás del patrullero La seguí mirando Por el retrovisor Se perdió en la oscuridad Lo extraño Es que al desaparecer Parecía que se apagaba Como si de ella Emanara una luz Al comprender Lo que estaba ocurriendo Cerré fuertemente Mis ojos Y mi corazón Se me salía del pecho Unas gotas de sudor Me recorrieron el rostro Y empecé a temblar de miedo Tenía que vencerlo Así que respiré Y bajé rápidamente De la unidad Sacando mi pistola Apunté a ella En la otra mano Tenía mi linterna Cuando iluminé La vi Entre los árboles La mujer se empezó A encorvar Hasta tomar el aspecto De un animal Y así lo vi Era ella Pero caminando En cuatro patas Escondiéndose Entre los árboles De pronto Una luz Me encantiló Y cuando mis pupilas Me dejaron Volver a ver En el lugar Donde la había visto Había fuego En eso En eso escuché El crujir De ramas A mi derecha Y apunté Con el arma Y la lámpara Y vi que era Mi compañero Dejé de apuntar Y respiré tranquilo Venía caminando Con el arma desenfundada Y su aspecto Era de preocupación Su rostro pálido Confirmaba Su estado alterado Al llegar Lo único que me dijo Fue que nos subiéramos Al patrullero Y que saliéramos Corriendo de ahí Así lo hice Subí al patrullero Le di marcha Y empezamos A buscar la ruta Que cada vez Parecía estar más lejos Tomamos la ruta 63 Oscuridad total Extraño No venía Ni un automóvil De un lado Ni del otro Luego de manejar Aproximadamente Cinco minutos Paré en la banquina Y me quedé Mirando a mi compañero Que estaba muy tenso Y nervioso Cuando él se calmó Y sin que yo Le preguntara nada Comenzó a decirme Que mientras yo Estaba dormido Escuchó un grito En el medio de la ruta Como voces y ruidos Que hicieron que bajara Del vehículo a investigar Se metió En el medio de la maleza Con el arma desenfundada No encontró nada Y fue ahí Cuando yo lo llamé A él por teléfono Cuando volvía Y al ver el vehículo Me vio a mí Adentro de él Y afuera estaba La presencia de la mujer Que se agachaba Para hablar conmigo El verla Al principio Al principio no le produjo nada Pero a medida que se acercaba Notó que su vestimenta blanca Era algo etéreo Que parecía transparentarse En la realidad Y peor aún Levitaba en el aire Ya que no tenía Ni pies Ni piernas Enseguida de esto Se fue retirando Hacia atrás Para desaparecer En la oscuridad Nos había tocado Ver a la anciana Atropellada Y no podíamos creerlo Pero hay algo más La mujer Quería que la lleváramos La pregunta era ¿A dónde? Mi compañero Bajó del patrullero Y me dijo Que iba a orinar Salió del automóvil Y a los cinco minutos De no tener noticias de él Bajé para buscarlo No estaba Lo busqué y lo llamé Pero no contestaba Era imposible que hubiera desaparecido Me estaba volviendo loco ¿Dónde estás? Di aviso a mis compañeros Cuando en un momento En el handy lo escuché Kilómetro 7 Kilómetro 7 Un oficial herido Atropellado Kilómetro 7 Ruta 63 Disponga móvil Unos kilómetros atrás En el lugar donde estábamos Haciendo guardia A mi compañero Lo estaban atropellando Eso no podía ser real Hasta recién estaba conmigo Hablando adentro del patrullero Efectivamente El cuerpo del policía Atropellado En la ruta 63 En el kilómetro 7 Era el de mi compañero Agonizó unos minutos Y murió camino al hospital En la ambulancia Nunca pude entender Qué fue lo que pasó esa noche Hoy ya estoy retirado de la fuerza Pero siempre recuerdo Mi bautismo de fuego En la ruta de la muerte Yo vi al espíritu de mi amigo Que se vino a despedir O no O era la vieja Que tomó su cuerpo O su forma Nunca voy a comprender Cómo hizo para salir de su cuerpo Si todavía estaba vivo Porque también esa es la chance Que mi amigo Haya estado atropellado Y su cuerpo Haya venido a despedirse Con el tiempo Me contaron Que cuando el cuerpo humano Es destruido Y antes de sentir El dolor extremo El alma se desconecta Del cuerpo Y puede salir Aunque el cuerpo Siga vivo En momentos de agonía La vieja de la ruta existe Muchos la vieron Yo la vi La vieja es la muerte No hay que seguirla Si la ves Y mucho menos Hay que llevarla Pero sobre todo No hay que seguirla Ni siquiera con la vista Los accidentes recurrentes Que hasta el día de hoy Ocurren ahí Son por conductores Que se distraen con ella Porque la ven Eso es lo único Que ella quiere Ella quiere Que la mires Esta es La historia real De La posesión de Julia Las posesiones Han formado parte De muchas tradiciones En diferentes culturas Alrededor de todo el mundo Pero siempre que se escucha Esta palabra Es inevitable Que se vengan a la cabeza Algunos casos famosos Uno de ellos Puede ser el de Annalise Michel En la cual se basó El exorcismo De Emily Rose Y ahora Te queremos contar La historia de Julia La historia de una joven Que forma parte De uno de los casos De posesión Más controvertidos De la historia ¿Cuál es la razón? Una gran autoridad científica Decidió documentar el caso Como posesión Al no poderle encontrar Una explicación racional A lo sucedido Fue nada más Y nada menos Que el respetado psiquiatra Richard Gallagher Un caso polémico El artículo Escrito por él Comienza así En medio de una difundida Confusión y escepticismo El propósito De llevar a cabo Este estudio Es el de relatar Un caso actual Pero con bases Bastante claras De posesión demoníaca En caso de que Algunos crean Que esto No es posible Les pido que vean Este ejemplo Para los clérigos O incluso para cada uno De los involucrados En la cura espiritual O psicológica De otros Es igualmente fundamental Reconocer las numerosas Y más comunes Falsificaciones Tanto en influencias Como en afirmaciones De posesiones demoníacas Julia Tal como te habrás imaginado No es el nombre real De la joven poseída Gallagher Le puso este seudónimo Pero sin embargo Si ofrece una historia Muy detallada Del aspecto De esta mujer Vivió en Estados Unidos Tez blanca Mediana edad Trabajadora Y completamente independiente Julia fue criada En el seno De una familia católica Con una creencia religiosa Muy poderosa Pero a medida Que fue creciendo Julia abandonó Dichas creencias Y se metió de lleno En el mundo paranormal La joven Incluso llegó a meterse En un grupo De culto al diablo A modo de seguir Satisfaciendo Su curiosidad Por este mundo Después de haber practicado Algunos rituales demoníacos Julia empezó a vivir situaciones Que ningún ser humano Quisiera experimentar Una noche Se levantó de la cama Alrededor de las 4 de la madrugada Tenía la boca pastosa Y un fuerte sabor metálico Se paró Fue al baño Y al mirarse En el espejo Pudo notar Que tenía sangre Coagulada Dentro de su boca También empezó A sacarse pelos Que salían Desde su garganta Una madeja De pelos negra La estaba asfixiando Bajó la vista Se enjuagó la cara Estaba creyendo Que todo era una pesadilla Cuando levantó la cabeza Y volvió a mirar el espejo Su cara era demoníaca Y el rostro del espejo Le dijo Ya es demasiado tarde Julia pegó un grito Que todo el barrio Escuchó Y obviamente Cuando sus padres La contuvieron Creyeron que estaba alucinando No fue el primer episodio Paranormal Otra noche También despertó Sobresaltada Se estaba ahogando Otra vez el sabor Metálico y pastoso En su boca Pero ahora había algo más Algo que no la dejaba respirar Una especie de cuerda O soga Atoraba su garganta La sacó como pudo Y encendió las luces Era la cola De una rata En el piso De su habitación La mitad Del cuerpo sin vida De una rata Yacía sobre los pisos De madera ¿Qué estaba pasando allí? La iglesia católica Antes de decidir Que realmente se trataba De una verdadera posesión Trató con diversos psiquiatras Para asegurarse De que no fuera Un trastorno mental Ni nada neurológico Es así como El doctor Gallagher Entró en escena Fue llamado por la iglesia Para evaluar a Julia Para poder saber Si realmente se trataba De una posesión Y no de problemas psiquiátricos El estado físico de Julia Se deterioraba Minuto a minuto Pesaba 40 kilos Era un esqueleto Con piel No comía No dormía Y había llegado A arrancarse los párpados Dejando los globos oculares Al descubierto Lo que le provocaba Una costra En sus ojos Que prácticamente Debería haber dejado Ciego a cualquier ser humano Pero claro Lo que dominaba a Julia No era algo humano Lo que vas a escuchar A continuación Son algunas de las observaciones Que el mismo Gallagher Pudo hacer Del caso Julia Dominaba perfectamente Realizando el exorcismo Realizando el exorcismo En la casa Se podían presenciar Cambios bruscos De temperatura Sin embargo El suceso más impresionante Llegó en uno de los últimos exorcismos Que se realizó a Julia En los lapsos En que el demonio La dejaba descansar Julia entraba En un sueño profundo Parecido al coma Fue uno de esos días Que lograron trasladar La dormida A un templo de la ciudad Cuando empezaron Con el ritual Julia empezó a gritar Con esa voz Que a todos Dejó perplejos Se equivocaron En traerme aquí Sus almas Tienen un precio Y me las voy a quedar Todas Sufrirán hasta morir Y seguirán sufriendo después En ese momento Señaló al sacerdote Que estaba frente a ella Y le dijo Almas sufrientes Como la de su hermano Padre ¿No siente culpa Por no haberlo escuchado? ¿No siente culpa Por no haberlo escuchado? Le preguntó El sacerdote fue fuerte Sin embargo Entendía lo que le quería decir Su hermano Se había suicidado Hacia dos años Y él siempre Se había culpado Por no haberse dado cuenta De que estaba deprimido Y que se iba a matar Fue en ese exorcismo En el que hicieron La prueba del agua bendita Primero empezaron A arrojarle agua Sin bendecir Para evaluar La reacción de Julia Y nada pasaba Sin embargo Cuando empezaron A rociarla Con agua bendita Los gritos de Julia Los gritos de Julia Demostraban que al menos No podían explicar Cómo podía darse cuenta Cual era el agua bendita A menos claro Que estuviera realmente poseída Según cuenta Gallagher En la mayoría de los comentarios Que emitía durante sus trances La chica Ella evidenciaba Un gran desprecio Por lo religioso Y lo sagrado Y profería Abundantes amenazas E insultos Dejala en paz Idiota Ella es nuestra Dejá imbécil Sacerdote Andate Ahora Cada vez que acababan Los trances Julia no recordaba Absolutamente nada Por otra parte En muchas de las veces En que hacían Llamados telefónicos A Julia Para concertar Los horarios de reunión Ocurría lo siguiente Julia no contestaba Y súbitamente En el medio de la línea Se inmiscuía La voz demoníaca Que hablaba En los trances de Julia Repetía las mismas frases Que usaban los exorcismos Y nadie pudo confirmar Cómo hizo Para meterse ahí Ella es mía Su alma es mía No era un alma pura Por eso la vine a buscar Tanta curiosidad Sentía por mí Que la vine a buscar Esa fue una de las frases Que más impresionó A los psiquiatras Y sacerdotes Tanta curiosidad Por el diablo Hizo que el mismísimo Diablo Se le apareciera En el marco De los trances De posesión Julia mostraba Un conjunto contundente De signos Como vocalizar Con voces distintas Hablar lenguas Que desconocía Conocimiento De lugares Que no vivió Tenía una fuerza Sobrenatural Levitaba Detectaba Y aborrecía El agua bendita Los objetos Se movían solos Y flotaban Sin embargo Una noche Julia desapareció Escapó de su casa En medio de la madrugada Nunca se supo más de ella Nunca encontraron su cuerpo Nunca hubo señales de ella Uno de los sacerdotes Uno de los sacerdotes Que participó De los exorcismos Aseguró haber sido visitado Por las noches Por entidades Del bajo astral Enviadas Para atormentarlo Meses después Ese sacerdote Apareció muerto En su cuarto Muerte súbita Dijeron los médicos La posesión De Julia Es un caso Real Y dejó Una gran enseñanza Para todos Para vos también La fascinación Por el diablo Es un llamado A que se te aparezca En persona En cualquier momento En cualquier lugar Esta noche Al intentar dormir Trata de no pensar Recurrentemente En una palabra Diablo Trata de no pensar Diablo Trata de no pensar Si podés Que Dios te proteja Trata de no pensar Trata de noinek Nosotros Trata de no pensar El maja Trata de no pensar En persona Trata de no pensar Cos 이상 Trata de no pensar Questa partner Esta es la historia real de Los Ojos de la Novia Eterna. Liliana Crociati era hija de un conocido peinador, pintor y poeta italiano. Era argentina. En 1970 se casó con un hombre de nombre Juan. La luna de miel tenía todo lo que cualquier mujer hubiera podido soñar. Un viaje ideal a Austria. Pero la noche del 26 de febrero de 1970, cuando ya estaban alojados en el hotel, después de hacer el amor, un temblor los despertó. Liliana y Juan quedaron paralizados en la cama. No tuvieron tiempo para reaccionar de ninguna manera. Una luz, una avalancha, dejó bajo la nieve al hotel donde estaban alojados. Con el tiempo se supo a través de los forenses que Liliana primero quedó ciega, producto de la quemadura que le generaba la nieve. Estuvo viva algunos minutos y luego murió ahogada, consciente de lo que pasaba, tratando de respirar. Una versión dice que Juan fue rescatado con vida de la avalancha. Sin embargo, extrañamente, mientras esperaba para que lo trasladaran al hospital, huyó, escapó y nunca más se supo de él. Por otro lado, otra versión dice que Juan murió en la misma habitación. Lo extraño es que no encontraron su cadáver. Solo estaba el cuerpo de Liliana Crociati. Era la única hija y sus padres quisieron homenajearla con una tumba que fue diseñada por su madre. Una versión dice que a Liliana le había costado mucho viajar porque tenía un compañero incondicional que no era su marido. Era su perro, de nombre Sabú. Y escuchen este dato. La misma noche en la que Liliana moría aplastada por la avalancha, a 14.000 kilómetros de distancia, aquí en Buenos Aires, su perro Sabú moría también. Liliana tenía 25 años. Su familia quedó devastada por la pérdida y en honor a su memoria diseñaron la imponente tumba de estilo neogótico que es uno de los paseos del cementerio de la Recoleta. Sobresale claramente por sobre el resto de tumbas. La extraña coincidencia de la muerte de su perro en el mismo momento en el que ella moría los hizo inseparables. Otras versiones hablan de que su familia nunca había aceptado a su marido. Por eso, en su tumba solo hay dos estatuas, la de dos compañeros inseparables, Liliana y su perro Sabú. Algunos detalles macabros. Liliana fue enterrada con el vestido de novia puesto. La estatua de Liliana tiene los ojos ciegos, sin pupilas, sin mirada, ciegos, como quedó antes de morir. La tumba de Liliana Crociati, la novia eterna, es la más visitada del cementerio de la Recoleta. Mucha gente se toma fotografías ahí. Sin embargo, hace unos años, un turista yanqui tomó una foto burlándose de Liliana, tocándole un pecho a la estatua. En un minuto, te voy a contar qué pasó con ese turista. Nadie supo explicar qué sucedió con el viudo, si vivió o no. Tampoco se entiende por qué un misterioso hombre le deja flores en la puerta de la tumba y huye antes que alguien pueda preguntarle algo. Para sumar más tristeza y rareza a la historia de Liliana, su padre mandó a tallar en mármol un poema en italiano que está en las paredes de la tumba. Dice A mi hija, solo me pregunto por qué te has ido y has dejado destrozado mi corazón. Que solo te quería, ¿por qué? ¿Por qué? Solo el destino sabe el por qué y me pregunto por qué. Porque no se puede estar sin vos. ¿Por qué? Tan linda eras que la naturaleza envidiosa te destruyó. ¿Por qué? ¿Por qué? Solo me pregunto si hay un dios. ¿Por qué se lleva lo que no es suyo? ¿Por qué destroza y deja hasta el infinito el dolor? ¿Por qué? ¿Por qué creó al destino y no a vos? ¿Por qué? ¿Por qué solo sé que siempre sueño con vos? ¿Por qué? Por todo el amor que siente mi corazón por vos. ¿Por qué? ¿Tu papá? Ese misterioso hombre que coloca flores y se aleja sin querer ser visto jamás. Sin poder comprobarlo, podría tratarse del esposo que sobrevivió al accidente y por alguna razón decidió continuar su vida en otro lugar. No olvida. Siempre deja flores en la tumba de Liliana. Tal vez lo más impresionante de la escultura es que sus ojos son ciegos. La historia de Liliana Crociati deja muchísimas preguntas. ¿Qué extraña coincidencia se llevó la vida de Liliana y de su perro Sabú a miles de kilómetros de distancia en el mismo momento? ¿Por qué no hicieron la estatua del marido de Liliana junto a ella? Y en su lugar eligieron como compañero eterno a su perro. ¿Quién es ese extraño hombre que la visita cada seis meses, deja flores y nunca se deja fotografiar? ¿Qué pasó con el turista yanqui que luego de hacerle burla murió en un trágico accidente mientras esquiaba en el Durango Mountain Resort? Casualmente, un lugar donde hay mucha nieve y se llama El Purgatorio. El Purgatorio en la religión no es un espacio físico y se define como un estado transitorio de purificación y expiación donde después de la muerte las personas que han muerto sin pecado mortal pero que han cometido pecados leves no perdonados o graves ya perdonados en vida tienen que purificarse. Pero hay más preguntas. ¿Por qué tanta gente que visita el cementerio de la Recoleta afirma escuchar el llanto del perro Sabú? ¿Por qué tantas personas de diferentes lugares del mundo afirmaron que la estatua de Liliana los observa con sus ojos ciegos? Su propio padre dijo en alguna oportunidad que a ella le encantaba salir a caminar con su perro. Por eso la escultura coincide con lo que dicen los cuidadores y algunos serenos del cementerio de Recoleta que de noche varios han visto la silueta de Liliana y su perro caminando en medio de los panteones y que incluso una noche un empleado fue a una guardia después de descompensarse alumbró con su linterna y vio el reflejo de cuatro ojos los de Liliana y los de perro en medio de la oscuridad. Cuenta la leyenda que existiría una sola fotografía que data de 1986 donde pudieron fotografiar el mausoleo de Liliana vacío sin las estatuas una extraña broma o justo el momento en que ella había salido a caminar. Descendientes del artista que hizo la escultura contaron que Liliana tiene los ojos ciegos porque uno no ve con los ojos ve con el alma que esconden los ojos ciegos de la novia eterna. Te tocará a vos averiguarlo. esta es la historia real de Soy un fantasma. Conseguí un lindo alquiler Ciudadela era una casa grande con patio cochera y jardín un sueño era algo vieja de esas construcciones pensadas para durar cien años lo que más nos gustó del lugar fue el color con el que lo habían pintado un verde acuoso que relajaba la vista aún podía sentirse el olor a pintura fresca cuando nos mudamos llegamos un sábado a la mañana caímos rendidos por la noche gracias a la mudanza era terrible a la madrugada me despertó el llanto de Camila un llanto lejano como ahogado fui hasta a su pieza con la mamadera en la mano y cuando prendí la luz me encontré con que mi nena no estaba en la cuna había un bebé pero no era el mío me acerqué y lo tomé en mis brazos comencé a sentir un ardor terrible y la mantita empezó a incendiarse desperté con la frente mojada de transpiración y agitado fui hasta la pieza de Camila y el alma me volvió al cuerpo al verla dormir como un pequeño angelito había sido solo una horrible pesadilla nuestra nena tenía solo dos meses queríamos que creciera en un ambiente lindo en una casa como la que yo había nacido el domingo me desperté con un raro sabor en la boca no podría describirlo mientras desayunaba sentí olor a quemado imaginé que eran las tostadas pero no ignoré el olor y continué con mis cosas pasaron los meses sin ningún sobresalto pero el olor a quemado no se iba un sábado a la noche me despertó otra vez el llanto de Camila me incorporé de la cama y al llegar a la cocina vi las paredes de mi casa transformadas el agradable verde acuoso se había convertido en un desagradable azul pesado molesto el llanto no cesaba al llegar al cuarto vi como un hombre tomaba entre sus brazos a un chico callate callate no aguanto más no los aguanto más por favor callate el hombre estaba enfurecido a punto de estallar de cometer una locura desperté más agitado que la primera vez corrí hasta la habitación de la nena y la traje conmigo no me iba a despegar de ella me daba vergüenza contarle a mi mujer lo que me estaba pasando a la mañana llamé a la inmobiliaria pregunté por la historia de la casa no sabían nada la casa había estado varios años deshabitada la habían conseguido en un remate judicial me agarró la locura comencé a rasquetear la pintura de la cocina para encontrar la vieja no encontré nada solo una capa de cal como la que usaban antiguamente para impermeabilizar las paredes no podía quitarme la imagen de mi mente aquel monstruo a punto de cometer una locura estaba seguro que lo iba a hacer pero había algo más atemorizante tenía la sensación de conocer a ese tipo conocerlo íntimamente en mi oficina donde yo trabajaba las cosas iban de mal en peor mi jefe se había convertido en un déspota conmigo muchos dicen que las personas son incapaces de cambiar bueno en este caso sí cambió y para mal la cuota del auto el jardín el alquiler todo se fue a la mierda estaba agobiado no le quería contar a mi mujer sábado otra vez llegué a las 4 de la tarde mi mujer Roxana me esperaba con una deliciosa comida y con una sonrisa que no le entraba en la cara a mitad del almuerzo me toma de la mano y me dice vamos a tener que ir pensando el nombre del segundo el corazón casi se me sale del pecho siempre quise un segundo hijo pero no con este quilombo económico pasaron los meses y la situación económica empeoraba cada día más la plata ya no me alcanzaba un sábado terminé de trabajar a las 10 de la noche gratis como siempre bajo la amenaza de perder mi puesto me acosté demolido con el brazo de mi mujer rodeándome a mitad de la noche un llanto me despertó nuevamente era el mismo llanto de siempre por favor dejame dormir dale papito tiene que descansar mi amor era un hombre que esta vez lloraba al borde de la cuna me detuve al lado de la puerta el hombre se enderezó me miró y ahí lo vi estaba más flaco era casi un esqueleto más cansado era yo mismo me quedé paralizado me seguí a mí mismo hasta la despensa el otro yo tomó una botella de brillapiso y roció el piso del parquet me puse a temblar el tipo que era igual a mí sacó el encendedor del bolsillo lo tiró y dejó que todo ardiera la destrucción parecía complacerlo al hijo de puta darle paz me desperté sobresaltado supe que nunca más iba a dormir ese lunes me echaron del trabajo llegué a casa y antes de contarle nada a Roxana ella me abrazó y me dijo va a ser un varón amor va a ser un varón amor le dije ahí me di cuenta que su cara no era de felicidad Omar se despidió de mí con un beso fue hasta la despensa se sentó en la silla del patio cerró la puerta con llave terminó con el pucho y se vació la botella de brillapiso en su cuerpo se prendió fuego hice todo lo posible por tirar la puerta abajo pero no pude lo velamos a cajón cerrado un mes después de su muerte encontré la carta abajo del colchón que relataba todo esto desde esa noche lo veo lo escucho se me aparece a los pies de la cama y hasta incluso me escribe cosas en los espejos el otro día mientras me duchaba el espejo del baño se empañó y claramente pude leer soy un fantasma y te voy a cuidar siempre gracias por contar mi historia y la del papá de mi hijo siempre lo recordaremos desde ese día soy un fantasma esta es la historia real de llamadores de ángeles de las tinieblas contada en primera persona todos los nombres propios han sido modificados para preservar la identidad de sus protagonistas agosto 1999 me llamo cristian desde chico fui muy perceptivo cuando cumplí 5 tenía un amigo imaginario de mi edad que se me aparecía todas las noches a los pies de la cama era muy parecido a mi pero peinado a la antigua era como un chico viejo me decía que no podía contarme quién era ni cómo se llamaba pero que era familiar mío era como mi ángel de la guarda cuando cumplí 9 años no lo vi más la mamá de mi mamá mi abuela Betty había muerto cuando yo tenía 2 años ni llegué a conocerla desde chico supe que tenía otra abuela se llamaba Sara por motivos familiares que desconocía mi papá nunca la visitaba me decía que se habían peleado y que era muy mala madre él no la perdonaba mi viejo era hijo único y yo también mis viejos fallecieron cuando cumplí 20 años los dos en un tremendo accidente en la ruta entrando a Pinamar no se sabe cómo un camión perdió el control se cruzó de carril y los asesinó en el acto tuve que reconocer los cuerpos fue el peor momento de mi vida estaban desechos la chapa del techo los había degollado a ambos por suerte los forenses hicieron un trabajo de artesanos para que yo no me diera cuenta los reconocí por las manos por las alianzas de casamiento que siempre ellos tenían se amaban como nada en el mundo mi abuela ni siquiera estuvo en el velorio parece que era mutuo el desprecio con mi viejo siempre me causó curiosidad conocer a la única familiar viva por parte de mi viejo sabía que vivía en una casona antigua en la esquina de Matienzo y es más varias veces pasé por la puerta y no me animé a entrar me daba mucho miedo el sonido de los llamadores de ángeles mi abuela Sara era fanática de esos adornos todas sus ventanas tenían esos tubos metálicos que tocaban una melodía siniestra con el viento cuando cumplí 22 años me llamaron del juzgado del otro lado del teléfono una voz seca y monótona me dijo la señora Sara Ordóñez falleció si usted es Cristiano Ruiz es el único heredero el único bien inmueble es la casa esa casa que tanto miedo me daba ahora era mía junté coraje y fui fui de día les confieso que por dentro estaba mucho mejor que por fuera pisos de madera lustrados muebles antiguos horribles cabezas de ciervos embalsamados alfombras arañas de iluminación en los techos ventanales enormes y muchos llamadores de ángeles por todos lados la sensación era extraña aunque mis ojos veían una hermosa casona antigua incluso el aroma era a madera recién lustrada mi cuerpo estaba incómodo como si percibiera algo oscuro algo malo me quedé a dormir ahí todavía tenía televisores antiguos sin control remoto la casa era como una foto del pasado me dio mucha curiosidad abrí una repisa que tenía muchos portarretratos pequeños y ovalados en blanco y negro muchas fotos de mi abuela de joven era hermosa poco sabía de mi abuelo sabía que había muerto en la guerra y nunca volvió pocas fotos sabía de él solo un par donde si me guiaba por el look era tremendo nazi sin embargo varias fotos me llamaron la atención eran fotos rotas fotos a las que le faltaba una parte en los portarretratos no estaba mi papá no estaba en ninguna foto pero si estaba mi abuela solo ella era como si le hubieran cortado un pedazo de la foto de la derecha y de la izquierda raro esa noche dormí ahí bueno dormí es una manera de decir no les miento se escuchaba de todo el dormitorio estaba en el primer piso las escaleras de madera crujían como si alguien estuviera subiendo los portarretratos temblaban me acuerdo perfecto cuando fue esa noche primero de diciembre de 2001 me colgué viendo a Cavallo hablar de los depósitos y me quedé dormido a adoptar medidas extraordinarias que van a tener una vigencia de 90 días precisamente para poder asegurar el buen funcionamiento de la economía y sobre todo los ahorros de los argentinos no tenía ahorros ni nada solo esa casa en la que estaba que paradójicamente era un fuerte porque supuestamente el peligro estaba en las calles el país estaba en estado de sitio me quedé dormido me desperté por el sonido de los llamadores de ángeles todos al mismo tiempo no había viento era extraño de golpe veo que detrás de la silla que estaba en la habitación donde yo había puesto mi ropa podía divisar algo que se movía pensé que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada pero no detrás de la silla había alguien escondido agazapado espiando pensé que era un delincuente un ocupa que había logrado entrar cuando me paré para encender las luces ese ser se empezó a parar tenía alas negras y medía casi dos metros sus pies eran garras se inclinó hacia mí y me dijo somos los ángeles de las tinieblas esta casa es nuestra te tenés que ir tu abuela ya cumplió el pacto perdí el conocimiento cuando a la mañana siguiente me desperté recordaba esa frase tu abuela ya cumplió el pacto no sabía si lo había soñado o si había sido real me obsesioné revisé la casa abrí cajones fui al sótano y encontré lo que nunca tenía que haber encontrado los pedazos de las fotos que faltaban en un pedazo estaba mi papá y en el otro ese chico que me visitaba por las noches cuando yo tenía cinco años era mi tío el hermano de mi papá en un sueño volví a ver a ese nene que era mi tío y me reveló que mi abuela lo había matado con una pala cuando él tenía cinco años y mi papá había visto todo por eso mi papá guardó el secreto y cuando fue mayor de edad no quiso volver a ver a su madre mi abuela era una asesina había hecho un pacto había entregado a su primogénito el nene me dijo que era mi ángel de la guarda y que siempre me iba a cuidar pero que teníamos que irnos de esa casa porque esos llamadores de ángeles tenían un ritual por el cual invocaban demonios y él no podía luchar contra ellos pero hay algo más la casa la vendí por dos mangos los nuevos moradores que solo duraron cuatro meses ahí porque vivieron muchísimos fenómenos paranormales levantaron la tierra del jardín para construir un cantero y encontraron muñecos vudú de toda nuestra familia los más viejos llevaban años enterrados los muñecos de mis viejos estaban decapitados nunca más volví a la casa tampoco volví a ver a mi ángel estoy seguro de que esas figuras negras lo tienen capturado o lo hirieron aún hoy casi 13 años después de este suceso que les cuento la casa sigue deshabitada los vecinos por las noches dicen escuchar a los llamadores de ángeles y afirman ver una silueta alta negra que desde adentro cierra las ventanas la batalla entre el bien y el mal no se vive a gran escala la batalla entre el bien y el mal se vive acá en cualquier lado a cada rato a la vuelta de la esquina solo hay que saber ver y estar del lado de la luz no vengas no vengas no vengas no vengas no vengas